Vamos con sonros, te voy a dar, dicen, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos con sonros, te vamos a dar. Dicen, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos con sonros, te vamos a dar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Percusión, bassa y luego... Piano cuando tú... En, ra, bassa. ¡Vai, sin! ¡Vai, sin se ve! ¡Vai! ¡Vai, sin se ve! ¡Vai! 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 ¡Prupo! ¡Prupo! ¡Vamos allá! ¡¿Prupo! ¡Prupo! 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 ¡енных a todos ya! ¡Prupo! ¡Cupeque, nueve, nueve! ¡Prupe, nueve, no! ¡El uno gran pincón! ¡Como pues, niemanden! ¡Chara tenemos! ¡Ención por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!